Bueno, muy contento de estar a cuatro días del inicio de esta ExpoCruz, es una ExpoCruz de oportunidades para todos. Toda la expectativa positiva, ya se siente el ambiente ferial en toda la ciudad, en el departamento, gente llegando de provincia, de otros departamentos de Bolivia y también delegados internacionales. Este año batimos récord, 33 delegaciones internacionales en ExpoCruz, conectando a Bolivia con el mundo y trayendo oportunidades, tecnología para Bolivia también. Se tienen muchísimas novedades, hoy comenzamos con los días de juzgamiento en lo que es el sector pecuario, alta genética en el marco de ExpoCruz. Estamos ampliando un segundo bulevar integral automotriz, tenemos nuevas áreas de descanso, tenemos nuevas baterías de baños, tenemos todo un sistema de nuevas cámaras de vigilancia y seguridad en el predio, de fibra óptica, tenemos los días 2x1, el primer día de feria, el viernes 22 de septiembre, dos adultos con una sola entrada, todos los días menores de 6 años entran gratis y el martes de feria menores de 12 años entran gratis en el Día de la Familia. Tenemos previsto recibir a más de 450.000 visitantes, más de 2.000 marcas expositoras en estos 10 días de feria y de generar expectativas positivas para todo el país como se viene haciendo a lo largo del año. ¿El movimiento económico de feria? El movimiento económico son más de 70.000 fuentes de empleo antes, durante y posterior al evento, son fuentes de empleo generadas por todos los sectores y expositores participantes y también mucha expectativa positiva rumbo a lo que es la rueda internacional de negocio y las intenciones de negocio de feria. Sí, se tiene un avance de más del 95%, estamos ultimando detalles y en términos de intenciones de negocio, los sectores participantes inyectan a la economía del país una estimación de 200 millones de dólares antes, durante y posterior a la feria. Es un trabajo que termina los 10 días de feria y que tienen que seguirse trabajando para que puedan darse. Por eso es que decimos que las ferias, una vez que terminan y cierran las puertas, sigue el trabajo todo el resto del año. Sí, se tienen las distintas invitaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales y todo también listo para seguir trabajando de mano de los expositores y delegados internacionales para que esta expocruz sea positiva en beneficio de las regiones del país.